Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en un sentido contrario a lo que es mi edad A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mí No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en ese tiempo dónde te metiste ¿Qué es eso va a ser? Mañana que lleguemos acá en el estudio Igual le puedo bajar un tono Le puedo bajar un tonito más porque está Y todavía no acaban ahí varias cocidas chidas No se les pueden arreglar Aquí se monta la mañana, ma Suceso a la mañana Como siento las horas cuando estoy contigo Como siento las horas cuando estoy contigo Amo tus lunares y tus cicatrices 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 Si eras yo te inventaría, mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo, simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mil brazos, siéntete segura, que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía, no voy a defraudarte, solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas, no me culpes, pues te las merecía Música Es que el macho encantado, la rola nueva, apenas estuvo muy bien La raza estuvo bien, muy chido Yo digo que hasta está muy rápido, estamos tratando muy rápido No, pues es que las penas, las penas están trabajando, es que la gente está dando calentita La adrenalina que traemos arriba, te cambia todo el rojo Si, la verdad que si Y luego nos vieron a la muchacha, que fue la de abajo, la que está arriba Ya la están cantando machín Desde el principio a fin, loco, desde el principio a fin, se levantaron No, porque está, está jagando bien Y si vas a quedar, wey Fierro Fierro Es cuestión que quiera, y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera, y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita No sabré, 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 no ¿Dónde se metieron? Que yo no los veo por ningún lugar Los que nos dijeron tres o cuatro meses cuando mucho van a durar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores pa' donde agarraron? Míranos ahora, más feliz no puedo estar, tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Libre de cincuenta Míranos ahora Más feliz no puedo estar, tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Gracias. 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 Una deportación, una deportación. De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways. Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote. Como quiera soy amigo y también mexicano. Mexicano hasta el tope. La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto. No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto. Las noches son tristes pensando y pensando en los que se quedaron. Se me pasa el tiempo. Y en ver a mi viejo. Y en ver a mi viejo. Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado. Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos. Con los ojos tristes y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos. Y poder abrazarlos. De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways. Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote. Como quiera soy amigo y también mexicano. Mexicano hasta el tope. Yo te cuido, me traicionas y te mato. Pasaron tan solo dos años y el novato se hizo experto. Al estilo siciliano no sentía remordimiento. El niño se fue para siempre y el hombre salió en defensa. Soy pistolero de un jefe. Más de cien llevo en mi cuenta. Al juez eterno encomiendo el alma mía. Solo puedes juzgarme y perdonar. Esta oración de mis pasos cuida. Pero la sombra de la muerte me seguía. Ser sicario ahora es mi vida. Escogí este camino y ya no hay marcha. Salí de misión aquel día y me integré a mi comando. Recé tres aves marías y me empuñé mi rosario. La cita se volvió una trampa. Los socios se hicieron contrarios. Resistíamos con balas en medio del fuego cruzado. Pero ellos eran demasiados. Ya no había escapatoria. Cayeron todos mis aliados. Y vacía quedó mi pistola. Los impactos fueron certeros. Tres balas pasan el blindaje. Un frío recorre mi cuerpo. Hay sangre por todas partes. Tú sabes que yo no soy malo. La vida me ha llevado a esto. Soy culpable y he pecado. Falte al quinto mandamiento. Dios mío, ábreme tus puertas. Por favor, no me dejes solo. La muerte se sentó en mi mesa. Y siento que me toque el hombro. Leves que siguen mis pasos. Voy a darles un consejo. Valor en familia y trabajo. Sean hombres de provecho. En la mafia hay dos cosas seguras. O la carecera o la muerte. Por mala suerte encontré la segunda. Y tan solo tenía diecisiete. Y бл Happy mismo me lo debajo es mí. Tan solo el alumno. Voy a darles quiero. El alumno ama el甩ito. Gracias. 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 Con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Mas sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día no se pare Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitito Y es cierto a lo mejor Y no todo es perfecto Pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Mas sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré Me aseguraré De enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a cuidar Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Hasta que la muerte Un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y tú mía La muerte La muerte Y tú mía Y tú mía Cristóbal Y tú mía Yo creo que Gracias. 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 Yo creo que trabajo muy bueno es que algo tan perfecto no puedo ponerle pero cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso y cómo no enamorarme si tienes lo que me gusta el proceso de quererte vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo, los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y el calibre 50 chiquitita Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo, los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Condicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Eres mi música Eres mi música Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Como este que implora Hoy regreses a mí Gracias. 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 ¿Qué te doy, güey? Háblalo. ¡Gordau! ¡Eric! ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal? ¿La cocina está rola, güey? Vale, a ver. No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Me encanta. Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en ese tiempo dónde te metiste Mañana que llegamos acá en el estudio le hablamos Igual le podemos bajar un tono Le puedo bajar un tonito más porque está muy alta. Todavía le caben ahí varias cosillas chidas que se le pueden hacer acá Aquí monta la mañana, vamos a hacer la mañana No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo dónde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé Vamos por buen camino Música Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres Por si un día lo olvidas Porque haría eso de más Música Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón Eres mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Música Aquí está en mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Música Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Pues te las merecías Música 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 Tal toque de cien que no Libre cincuenta Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tal toque de cien que no Jóo, 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 jóo Gracias por ver el video. Gracias. 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 diverse años sin ir a mi Tierra donde nací Ya todo ha cambiado le ruego a Dios no se olviden de mi Se murió mi madre y dice mi padre que ya esta muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación O una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Jardinero, cocinero, cocinero, cocinero Gracias por ver el video Gracias. 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 Nadsí 14 años sin ir a mi tierra, dónde nos olvida, wid amigo. Ya todo ha cambiado, le ruego a Dios no se olviden de mí. Se murió mi madre. Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación O una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y con mucho cariño, de parte Cali de 50 Corrido pa' toda la raza La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos Mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito Que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros Me miran seguido Por el freeway Jardinero Cocinero Igual me la rifo Tiranes y weis Y aunque me miren pa' abajo La cara levanto Empinándome un bote Como quieras Soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope Música Música L ноles Música